¡Sigo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡No lo miro! ¡Está cortita! ¡Dale! ¡El maestro! ¡Viva, Viva! ¡Viva! ¡Fuérrelo! ¡Fuérrelo! ¡Fuerzne más! ¡Gracias! 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 ¡Más adelante, mechis! ¡Más adelante, mechis! ¡Largo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, Manu! 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 Chicas, de pegada al arco, vamos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Siga, siga! ¡Siga! ¡Siga! ¡Bole! 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 ¡Sigura! ¡Sigura! Tirá de revés, Simi! ¡Tirá de revés! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Dale, dale! ¡Halo! ¡Gracias, bachín! ¡Vamos! 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 ¡Ale, asisto, asisto! 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 ¡Ale, asisto, asisto, asisto! ¡Ale, asisto! No, si, por ahí, por este, por este lado No, las niñitas no tenían que venir para acá Porque no se pueden subir ustedes Ahí voy ¿Y todo bien? ¿Cero a cero la octava? La octava cero a cero Tuvimos dos chances, ella también La arquera nuestra sacó Tiene complicado para todas las cestas ¿Sí? Sí, porque... ¿Vas a jugar con Sin Sirio, no? Están de viaje, es Spring... Spring Week Ah, y acá hay tanta plata que la gente se va Sí, exacto Mi mujer entró a trabajar en el marín ¿En serio? Y ya tiene vacaciones No, claro Sí, decían en Rhyme, que hoy es el casicicliste Que hacían encuentros de todos menores Y también, tampoco había muchos chicos Por el tema de las... Contaciones de primavera Yo estoy haciendo el número para ver si me viene el verano Sí, no, no, pero... Yo siempre digo lo mismo Vos no tenés que ver con tu y yo Claro Yo... Hay que... No, no lo íbamos a ir, ¿viste? Porque tenemos que hacer algunas cositas en casa Sí Y, viste, va a ir cosas, es un palo Sí Para empezar a hablar Boludece Uy, qué bien Sí Boludece... No íbamos a ir Y mi nene tiene 12, ¿viste? Sí Digo, Amaru... Ya cumple... En 6 meses cumple 13 Digo... ¿Aquí dan 3 veranos? Sí, después no lo ves más Bien pedo, le digo Es... Creo que es el último que hace Castillito No A la fuerza A la fuerza Viste que los varones son más boludos Sí Los varones... ¡Dale, Juana! ¡Dale, Juana! ¡Dale, Juana! Lo que tiene bueno esto ahora Que tenemos mucho material para mostrar, ¿viste? Claro Ahora... ¿Conés? Recién un papá me... Nos felicitó ¿Ah, sí? Sí Por estar filmando ¿De ellos o de nuestros? De ellos o de nuestros Papá de la de ese ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Sal, sal! ¡Fuera del área! ¡Sol, sal! ¡Dale, Sol, sale! ¡Dale, Sol! ¡No, no! ¡Plata! ¡¿Qué?! ¡No, no, no! ¡Nada fue! ¡No! ¡No fue nada! ¡Venga, chicas! 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 Y entendió que fue pie Fue una aproximación ¿Ves esas cositas, por ejemplo? Vamos al video y mostramos cómo aproximar el área El cambio en el comportamiento O, por ejemplo, en la salida Que está bastante bien el cambio de peso Están mal las posiciones ahí en mitad de cancha Es bullying, no es salida Pero jugás con él ¿Me dijo que se picó el octavo? ¿Con los papi de afuera? Ah, no, escuché Pues me fui a dar una mesa Me fui a dar hacer Ah, había un papá Escuchaba de la mesa Pero alentando, me pareció Pero el año pasó Allá pasó lo mismo, ¿te acordás? ¿Cuándo fuimos allá? Ah, tenés razón Por eso dije No me sorprenda Tenés razón Es en camaralenta Es en camaralenta ¿Sí, no? Sí Pero primera división De mujer es camaralenta Primera A Yo tengo que ir a la gorda de San Martín No sabe lo que No, no sabe lo que No, no puedo Sí, lo pongo sin volumen Agarra la segunda A Y le gana, ¿no? No Yo soy segunda B Pero digo No, no 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 Sí, sí Pero no de gimnasio Digo, como No se habla de los cuerpos ajedos La A sí me sorprende el físico para bien Sí, ¿no? Me sorprende Me pasó de ver el partido en Olivos Una delicia abismal Esto es de que digo Los de Olivos Te ponías a par O sea, borrita Sí, sí Casi muy fin Claro Pero me contaba Valentina Que a pesar de Que todo lo que no nos rodean La Maradena No te dé Mira, está por toda descarga Todas las carreras No, mirá ¿Quién es este? ¿El nuevo Leandro? Sí ¿Qué onda? ¿Me iba parado, no? ¿O no? Muy estructurado Me dijeron Sí Muy ¡Bien, Cata! ¡Dale, vieja! 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 Parece muy divisional ¡Dale, vieja! 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 ¿Por qué? ¿Casi arrancócarse a la... Está bien, está bien panorama Está prendiendo Yo vine tarde Los chocolates que a Felipe servirán para que me ponga De titular No seas tan exigente Si te pone, está bien Los chocolates sirvieron Che, me agarró recién una mamá de la sexta ¿De? ¿De dedo? Sí ¿Qué dice? Valentina Lo que pasa es que fue muy chotas ella Sí Yo la veo a Valentina Dice que malos modos Como que se pone a la altura de ella Que las figas salen llorando No sé, te paso el tal Yo cuando estuve con ella Tanto de entrenamientos como partidos No vi eso, todo lo contrario De hecho, conmigo irían al psicólogo Un desastre Pero no sabe lo que es Cualquiera, cualquiera ¿Qué es lo que me parece? ¿Qué es lo que me parece? ¿Elite? ¿En serio? ¿Estás perdida chicas? ¿No tuvieron nunca un entrenador que les dejara? Franco Nicola nos ponía nota Nos hacía llorar Claro Llegabas el martes en entrenamiento Te sentaba en los juegos Te decía 5 Y te decía porque Todo era mierda Todo había jugado con el club ¿Pero qué categoría? Esta, séptima No te puedo creer Yo lo tuve toda la vida Franco Pero séptima A era Sí, séptima A Igual también Ah, vos lo tuviste toda la vida Y yo lo tuve Yo arranqué con Franco Llegó al club cuando nosotras Estaba Este está caliente con Franco No sé Porque para mí le hizo muy mal al club En su segunda vuelta Y aparte yo lo parí Ah, y se fueron para el otro lado ¿Quién es Cimi? Cimo Y Cimi Te distraía No, yo era de su grupo selecto Yo era de las elegidas Menos mal, claro Claro, de las 5 preferidas de él De las 5 que jugábamos en quinta Y era de las 5 que mandó a la escuelita el seleccionado Y yo de rebelde Un día le quería vivir más No, no, no Yo me había rebancado Para mí se fue de mambo Y está bueno Es un tipo que divide Raycaraz Yo todavía no le saco la ficha al club ¿El nuestro? Sí ¿En qué sentido? Y en el sentido de que en la cultura Ah, y que no hay hoy Parece que igual que quiere competir No es tan... No es Belgrano, St. Catherine ¿Entendés? No es del todo eso Ah, le van a partir todos los dientes Yo creo que hoy tenés una dirigencia que quiere competir más Pues claro, todos los dientes Si ya han dejado a la educación